Las novedades más resaltantes de la mito policial reportada en esta dirección de policía durante las últimas 24 horas. La División Regional de Lucha contra el Abigeato, Guairá, reportó referente a allanamiento de viviendas e incautación de evidencias. El procedimiento se realizó el día de ayer, siendo las 18.50 horas aproximadamente, en la vivienda ubicada en la compañía Carandalti, distrito de Bocayate, propiedad del señor Mario Trinidad, paraguayo soltero, mayor de edad, quien no se encontraba en la vivienda. Del lugar se incautó una sierra de mango de plástico color blanco con vestigio de sangre y de carne, como así también un lazo de cuero trenzado, una carpa de color negro con vestigio de sangre, cuatro piolas que estaban sujetas por la viga de la vivienda. Mientras que en la segunda vivienda, también ubicada en la misma compañía, propiedad del señor Baldovino Jiménez Araujo, paraguayo soltero de 48 años de edad, se incautó un arma de fuego calibre 16 milímetro de la marca Rius con culata de madera color marrón de doble caño, como así también un portacartucho color marrón con tres cartuchos calibre 16 milímetros sin percutir y dos aparatos celulares. Personal de la Dirección Regional Antiavigeato de Guairá, conjuntamente con la comitiva fiscal especializada en lucha contra el abigeato, con apoyo de personales de comisarías aledañas, procedieron a dar cumplimiento al oficio judicial número 252, firmado por el juez penal de garantías, abogado Derlis Duarte. En el lugar se tomaron placas fotográficas y se elevó informe al Ministerio Público. Por otro lado, la comisaría número 5, Barrio Duvarotil, reportó referente a detención de persona quien poseía orden de captura por rebeldía e incautación de una motocicleta por carecer de las documentaciones pertinentes. El procedimiento se realizó el día de ayer, siendo las 23.30 horas aproximadamente. El detenido se trata de Derlis Marino Aguilar Zorrilla, paraguayo soltero de 38 años de edad, domiciliado en el barrio Santa, librada de la ciudad de Villarrica. El procedimiento se realizó dando cumplimiento al oficio judicial número 209 de fecha 30 de abril del corriente año en la causa caratulada sobre reducción en Villarrica. El detenido fue inspeccionado en el hospital regional de Villarrica, posteriormente remitido hasta la sede de la comisaría número 5, en donde quedó a disposición del juzgado penal de la causa, mientras que la motocicleta también quedó depositada en dicha comisaría a disposición.